Hoy me he levantado en el lado opuesto donde tú dormías Donde cada noche solo se sentía tu respiración Y viendo tantas cosas que no te llevaste encuentro aquella carta que nunca pude darte Y es la misma que ahora canta esta canción Hoy me dio la gana de ser masoquista, de soñar contigo, de ser optimista Hoy quiero quedarme todo el día aquí Pensando en ti 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 Voy a imaginarme que estás a mi lado, voy a permitirme viajar al pasado Sin buscar excusas, sin nombrar culpables No Y aun sabiendo que me estoy haciendo daño Mi fe se hace grande y también este engaño Y hoy me da la gana de quedarme solo Pensando en ti 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 Enseñe de ti